Grupo Eclipse presenta Y finalmente los viernes tienes el check de la noticia Así que no te vayas, no nos alcanzo para la playa Ay, pero usted está zancochando mi huevo Tercera llamada, tercera llamada Vuelve renovado El check de la noticia Ahora veo por qué el presidente está tan nervioso Agárrense que Marta está en Eclipse del inicio Ya lo voy a decir en que su madre La buena noticia es que ya en diez meses se van a la chingada Llegó el momento en que todos Si no ganas acá, jalas para allá Si no te dan la senaduría Alguna dirección o algo en el gabinete Ay, Katia, por Dios, de verdad ¿Dónde está tu cerebro, niña? ¿Eres blanquiazul? ¿Eres linda? ¿O eres...? ¿Qué eres, nena? ¿No ves que es de tu bancada, de tu partido De la unión del corazón? ¿Eso es con Xochitl? ¿O con Claudia? ¿Con quién estás? Masi, ya estás romeleando Ya estás romeleando, Masi, ¿no? Porque eso es lo que va a llevar a la victoria A Víctor Hugo A Diego Cardoz A Alvin Mojárquez A Renan Barrera A Claudia Salman A Claudia Salman A Claudia Salman Y a Katia Claudio A tu... May, estoy hasta la madre de chingado Chaparito, pucho, que se siente Luis, Miguel, may Pucho como... May, que si... Toda la noticia así, pucho Tiene su ojo verde Aquí tiene a su pendejo Trabajando, coño Hasta la madre El día que lo vea, may Una patada le voy a dar Al día siguiente Oye, 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 Tony Eso que he pasado es mentira Es de los conservadores Es de esa gente maliciosa Que no me deja contestar Lo que yo quiero Aunque ellos pregunten Lo que ellos quieran Yo contesto Lo que yo quiero Madre, así le pasó a mi prima, ¿verdad? A Chambero Camino Que también es cambiante Lo sabemos No saben siempre de ahí Con otros gallos Ahora está en Morena Con otros gallos Ay, no lo entiendo Por Dios Pero esas fake news Es de gente conservadora Qué malo son, güey ¿Qué tenemos que resolver? Sí, yo sé que, guacho Cuando sea gobernador Y votando por los diputados locales De Morena, del PT y del Verde Vamos a lograr revertir esa basura Vamos a lograr revertir Que nos quiten nuestro transporte público Dos horas después No estoy en contra del vaivén Ni quiero quitar las unidades nuevas Eso es una calumnia del PRIAN Están desesperados Y han desatado una guerra Madre, y el que está con todo Que Leonardo da Vinci No, hombre Aquí pintores de brocha gorda Ahí está Víctor Hugo Lozano Ahí está pintado la casita Allí en Canacín Está requete bien Pero también está ofreciendo sus servicios Para poner rótulos en sus demás compañeros Porque es política Y todos son amigos Para Morena Para los otros panistas Para los del mismo Verde Ecologista Y de Moral Ahí está Unas sugerencias de barda Para que llame la atención Bien allá Víctor Ahorita sí estamos pintando todas las casitas Yo nunca lo había hecho Pero la gente tiene que creer Que soy cerca de ellos Para que pintemos Y fíjense que bonito Lo estamos pintando Diputado Esa palabra me encanta Adiós Chulita Y fíjate Ahorita para que la gente vea Y nos pueda contratarles Vamos a dejar una muestra De nuestro trabajo Para que disfruten Y nos contraten Gracias Ay Dios mío Dicen que las modas regresan Y lo que pasó antes Se va a replicar Y se va a repetir Puche hace dos mil veinticuatro años Cuando dio su vida en la cruz Por todos nosotros Imagínate si eso hubiese Ya pasado Después de la pandemia En ese año actualmente Y que en lugar de romanos Tengamos a todo El cuerpo heroico De nuestro tío Don Felipe Zaidén Bajando A Jesús De la Cruz Marepeyanos de madera Es alumbrado público Maire lindo Aquí en Yucatán Todo se puede Ven acá hija Bate de allá Ahí nos mandó Don Felipe Sí Esta es la nueva La nueva historia De Jesús Entonces ven acá Jesús Te vamos a salvar Porque la verdad O sea somos muy pecadores Y así nos queremos quedar Nos mandó Don Felipe Ven acá y toda la corporación Porque aquí si no te claman Te va a dar una electrocución Ven acá hija De verdad Ahí está la ambulancia Te está esperando Además está tu mamá Doña Mari Madre tierra Son la tía Son chita Cabrón El sol Ay Puchi Y que te quedas puto Uno lleva moreno toda la vida Por Dios Madre pero creo que si te doy la razón Madre ya estamos hasta la madre Y no solo de los de morena De todos los políticos Una bola de mentirosos Por Dios Prefiero el sol Que me queme el sol A que me queme Con uno de esos zánganos Ja Me pasa Estarón con todas Y cada uno de ustedes Está cabrón el sol Pero está más cabrón Seguir seis años con morena Así es que A darle duro A darle duro Majecita de la puche Vida el calor de la puta Madre la verdad Calor terrible A esta hora Con el astro rey Madre ya tengo huevo duro Al rato voy a buscar pepitas Para hacer papasules Madre pero El que encontró Así el momento exacto Madre fue mi pariente Puchi después de estar en la caminata Con el gordito marini Como son ecologistas ahora Madre le dio calor Una untada de camarón Se metieron a la fuente Madre que lindo Me diste una envidia Hijo Madre presenta La chamaca No tengo una prima Porque el primo La prima Se la rima De acá gorda Ahorita que no nos están viendo El gordito marini Ya caminamos como 17 manzanas Ven acá Ahorita si vas a sentir así La moronga submarina Toma tu morcilla chiquita Madre como me encanta Siento que estoy Amasando la masa Para el mugbipollo Vamos a parearnos Como si fuéramos así Una orca Y un delfín Ven acá bebe Lo estas sintiendo Ah te pongo esta prom Para que no te jogue Madre y donde quedo ese Nanananananan Nanananan Nanananan Todos nos acordamos de esa madre Era porque eso si Tenia vida Madre pero lo que no tiene vida Es vida Porque vida se quedo sin vida Mi vida Por que no le hablas a la tía Bonnie Para que te diga Ay ese árbol habla Esa casa habla Mi mamá habla Y si habla mi mamá Te manda al carajo De verdad Madre no tiene chispas No estas agarrando vida Vida Ven acá mi vida Y vemos que onda Mi vida Tengo la única esperanza Que si no gano la gubernatura Ay cuando menos Ya voy a bajar de peso Con tanto que estamos haciendo Porque de verdad Ay me siento Me siento una vida sin vida Entonces no se que Me podran mandar mas vidas Por favor Mantenme sus corazones Porque Ay creo que no se montar bicicleta Ay de verdad Vamonos Vamonos Tiene que parecer que tenemos vida Ay esa casa habla Ay no No soy Ivonne Soy vida Ay mi vida No se que voy a hacer con mi vida Después de esto Porque creo que ya no voy a tener vida Pero mi vida social Ay se gaso Echen de la noticia Y nosotros agradecemos Que llegues hasta este momento Sintonizándonos Compartiendo Porque recuerda Que eso lo tienes que compartir Pero si no se te cae tu pollo Y sabes que pasa Ya llevamos un mes de campaña Si ya no se tu Pero yo Ya estoy hasta el gorro Hasta la madre Estas escuchando a estos Peleandose Diciéndose Cuando nos van a proponer Algo inteligente Sin dejar de ver al pasado O de echar así Escupitago al cielo Neta Ponganse a trabajar Ustedes creen que los mexicanos Señores políticos Creen que somos idiotas Por dios Ay Vayan al carajo Pero recuerda Es el check de la noticia Eclipse TV Aquí estamos Para ti Y déjanos tu comentario Porque eso Nos enriquece Y compártelo Porque si no Te cae tu pollo No Que eso Yo Te cae tu pollo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!